Si me mandan mensajes, no lo voy a poner, ¿sabes? O sea, en el directo, no puedo. Después no puedo. Ahora sí. Edic, ya lo veas esto. Hola, Luciano, un saludo para ti. Ahora sí me salen los mensajes, crack. Luciano, no te puedo invitar. Tú bien sabes que... Tú no podemos ser amigos tú y yo aquí. En Foray. Ahora sí puedo ver los mensajes. Mándame un mensaje por ahí, en el chat. Luciano, que si me uno con mi hermano y... Yo te invito. Hermano, te invito, estoy con Luciano. Voy a invitar a Fernando, ¿eh? Ay, me voy a invitar. Ah, me voy a invitar. ¡Luciano! 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 ¡No puedo hacer desgraciado! ¡Luciano! 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 Ahí está, está en directo. ¡Luciano! ¡Luciano! ¡¿Cómo se ha hecho ver esos desgraciado ahí!? ¿Verdad, no? ¿No? ¡Para si me salen los mensajes, ya no son! ¡Luciano! ¡Isaac, ponme a leader! ¡Sí, ahí ya voy! ¡Sí, ahí ya voy! ¡Luciano! ¡Vamos a la boda! No te expulsas ni apretes el cargador Trenme el cargador Y pon listo Isaac, mande Ahora si me salen los mensajes Isaac, si vuelves a gritar así te expulso, ¿oíste? Si vuelves a gritar así te expulso Ya no estoy gritando, estoy en directo Tú Luciana, de tanto que me fregaba este Eric, Alejandro Mira ya le puse ahí Solo es pa' él Hola Eric Isaac, ¿quieres conectar un cargador de tu tablet? Alejandro, ¿no? ¿Dónde quedamos los? ¿Un parque? Sí, ahorita se une el Paco Eric Y Oni no está conectado, Oscar se a conectar como a las dos Isaac Mira, mejor cae aquí y yo voy a caer en esta casa porque cayó mucha gente en... ¿por qué? Yo no voy a descansar y yo voy a caer en su lado La nueva copeta es lo mío ¿Quién lo tocó ahí con mi hermano? Y está ahí también ¿Qué es esa bola? ¿Cuál bola? ¡Uh! ¡Tengo la nueva pistola! ¿La quieres usar? ¿La quieres usar? Fernando ¡Dame, dame la pistola! No te creas, no te digo en la teana ¡Eh! Hay una persona en mi directora, ¿es tú lusiano? Creo que es Eric Alejandro, creo ¿Quién? Se mandó un mensaje y ahí va ¿Quién es? A ver si mando un mensaje, es el que está en el directo y veo ahí quién es. Que ahora sí me salen los mensajes que hay. ¡Oh! ¡Mira! ¡Métete en tu inventario! Va a ser que las balas se den diferentes. ¡Sí! ¡Todo! 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 ¡Ven! 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 Todavía no quitan el bug de las cosas invisibles. Mira que hay una cosa invisible. ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde están? ¡Ven! 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 ¡Ahí voy! Hay una persona en mi directo hasta que mande una cámara. ¡Ven! ¡Ahí está esa cámara! ¡Ven! ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Manda un mensaje! No sé, no. ¡Métete en mi directo! ¡Manda un mensaje! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si se está en el accidente! ¡Manda un mensaje! ¡Eh! ¡Vaya a caer acá abajo, policial! Porque a veces no se mandan los mensajes y no alcanzó... ¡Métete en mi pata! ¡Métete en mi pata! ¡Mátale! 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 Es el juego congelado ¿Se los matan a todos? No, no, probé las solas Yo la tengo, yo la tengo ¿Tú la tienes? No, no Espera, seme la, quiero verla, seme la Te la voy a regresar Te expulso pues y ya No, 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 no Hostia, se ve bien rara Tienes 6 balas, a ver A ver, ponte hasta allá para así te puedo No te muevas, no te muevas Estoy bien rara ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Nos estaba bien No lo quería, no lo quería, no lo hubieras dicho. Viana, métete a mi directo y mande un mensaje para ver si se están mandando. ¿Malas balas? ¿Malas balas? ¿Vos? Dile cómo me llamo Luciano para que se suscribe y mande un mensaje directo. Ah, ¿quién siente? No, pero vamos para punto, ¿tú? No, 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 no. Venga, no, no, no. ¡Vamos! 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 Muertos No, primero al Luciano Tienen melodía Ah, sí, primero Primero tú, primero tú No te muevas Ok Oye, ¿qué es eso? ¿Es un planeador? ¿What? Tengo nueve Te reparto, no, ese no No, no, no ¡Se mueva! ¡Ey, júrame, a ver! No confía, mi hermano No, 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 no Aquí está dando una pistola Aquí, mira ¡Se mueva! ¡Este no se mueve! Deja esa pistola para mí Para mí Ahí hay venda, Luciano Ten a la delta Está ahí la mitad Oiga, ¿quién quiere? 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 No Sí, sí la quiero ¿Y la pistola? Ahí está ¿Ahora sí lo vio? Pues no sé A ver, me voy a subir a ver, ¿para qué sirve? ¡Ah! Ah, no, es que ya no se puede Es para que puedas volar Como antes Pero no sé cómo repartirlos Porque ya no se repartir ¡Eh, para punto! ¡El punto, el punto! ¡Ven, ven! ¡No, ya! ¡Vente, ya no se para puta! Isaac, ¿te vas a morir? No te voy a poder salvar Te dije Necesito escaso ¡Ayuda, carajo! No, Luciano, vente Están muy lejos Te dije que es la tormenta Y no me hiciste escaso Yo te dije que en el punto Luciano, ahí la tormenta Vamos a esperar a los otros para matarlos ¿Te tumbaron o la tormenta te mató? Me tumbaron Y al tipo Al tipo La tormenta lo mató ¿En serio? ¿En serio? Sí, dile ¿Qué necesitas? ¿Balas de qué? ¡Balas, balas! ¿De qué? De fusil de escopeta De fusil de escopeta De fusil de escopeta Aquí está De escopeta no tengo Mira, aquí hay gente Aquí hay uno, aquí hay uno ¡Francazo! Dile que se mete a mi directo ¿Muerto uno? ¿Cómo estás? ¡Muerto! 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 ¿Otro tumbado? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Muerto! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¿Dónde eres? Tengo salta era Nos vamos Dile que se mete al que estoy Y que mando mensaje Con ellos no te vayas Para el punto Tengo fogata Pero vamos para el punto ¿Arribaron un avión, no puedo luciar? ¿Dónde? No, 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 es para el avión Mira, ellos se fueron en un avión Allá, los aviones ¡Córrele! ¿Tienes globos? Úsalos ¿Dónde? ¡Agapata pues! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Dónde? ¿Que si tengo que...? Es que no se pueden compartir Estas cosas no se por qué no se pueden compartir Mude tormento A lo mejor no, porque me caen un poquito No tiene pila ¿Tu teléfono no tiene pila esta vez? No Perdón, Luciano ¡No me canso! ¿Ya estás haciendo esto? A lo mejor sí, a lo mejor no Creo que sí ¿Con qué te estás curando? Para que enveje a ti Aquí hubo gente Dile que tu hermana que se me veste Que manda un mensaje Porque a lo mejor no se están mandando mensajes aquí ¡Córrele! Aquí, gente, donde estoy Tengo dos personas acá ¿Cómo me tiró? ¡Ah! ¿Desde cuándo se pinta tanto? Ya no sabes ¿Tu hermana ya se metió en el directo? No 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 Dile que se meta en el directo ¿Están mandando mensajes aquí? Sí Dile que se meta en el directo Y que mande un mensaje nomás Por favor Que nomás haga eso ¿En qué escuela hablás? ¿En qué escuela hablás de tu hermano? ¿En qué escuela hablás de tu hermano? ¿En qué escuela hablás de tu hermano? Vente para el punto No, estás cayendo para... ¿En qué grado? Vente con la tirolesa Vente, vente, vente No, vente, vente Lo rompe, lo rompe Vente tú Vente tú Venteo Vente Te rompe conos ¿Qué? ¿Desde cuándo Es vosotros quita tanto? Dile que Que mande Que mande un mensaje Mándame un mensaje En el mensaje De el directo Nomás una Pues nomás Métete a mi canal y ya Pues en el primero Dice en vivo Métete y manda un mensaje ¿A qué no tienes ese? ¿Eres Santiago? ¿Libro? Sí, bro ¿Eres Santiago? No, Santiago Estoy chacando cuando 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 Ya te metiste en el directo Oye, llegó ¿Dónde? 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 ¿Dónde estáets? Muy ¿Dónde está? hola fernando que tu eres el que siempre le hizo a la fernando la salida a ver más de segundo a verdad donde vamos vamos a pico a pico no a pico por la de donde marqué si luz ronando ronando Creo que sí Bien, ¿estás haciendo? Oh, perdón, no Mande, mande Hola, Giovanni Saludo para ti Oye, Giovanni, que sí vas a jugar Es Fernando Mande Bien Bueno ¿Me lo das? ¿Una pistolita pesada? ¿El Ford? Sí, el Fortnite ¿Por qué? ¿Necesitas ayuda? Están muy lejos Estoy muy lejos Chano Bien Ven Me caí Ahí te voy a ir a curar el otro Me caí Me caí Me caí Ahí te voy a ir a curar el otro Ah, Isaac Ey, Giovanni están directo que va a jugar con nosotros Ok, venga Ahí te voy a ir a curar el otro Ok, venga Ok, venga Ahí te voy a ir a curar el otro Ahí te voy a ir a curar el otro Ah, ah, ah Y... ¿Sí qué? ¿Este yo voy a ir a ir a curar el otro Sí Unidas Unidas O sea, mira ahí ven los nuevos planeadores quizás ¿Para qué? No sé Ni siquiera se pueden repartir, señor ¿Vamos para acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los dos, vénganse. ¿Ya ha dado uno? Aquí tengo el avión, eh, pues vénganse. Ay, Lucía, no. Allí había un escudo de 50. ¿Por qué no...? Aperrés, aperrés, aperrés. ¡Ay, Lucía, no! Tengo un mini escudo. ¿Qué tiene un mini escudo? Yo. ¡Ten, ven! Aquí estoy, ten. Atrás de ti. ¡Ándale, rápido! Ahí viene la zona. ¡Suelte! Al avión este, que tengo que ir. ¡Ya, va, va, va! ¡Cenciano, adúbete! ¡Ven, Isaac, a loco, con coco! ¡Isaac, a loco, con coco! ¡Isaac! ¡Adiós, después! ¡Súbete! ¡Ya! ¡Súbete! ¡Adiós, uno, dos! ¡Ven, comi, mi escudo! ¡Ven, lo que quieran! ¡Me disparan! ¡Ay, me da, no! ¡Están disparando! ¡Ven! ¡Ven para PISOS! ¡Vverbs para PISOS. ¡Lalleante! ¡Ven, pum, pum! No tores la vida Correle por la tormenta Ah canijo Tengo jugueta Per El Ford No carga Ah tienes que actualizarlo Para nada actualizacion Giovanni Ya, a mí se me explica solo Y dice... Ustedes venganse Para ir con ustedes quieren que use saltaeros Dice que ya va 39% ¿Quién es el que está en el directo? Santiago Ok Mira, estamos en zonas Un saludo para Santiago ¡Andele! ¡¿Qué pasó, Giovanni?! ¡¿Qué pasó, Giovanni?! ¡¿Quién era una estupeta?! ¡Eres una estupeta de corredera! ¿Quieren que ponga una fogata para ustedes? ¿Quieren que ponga una fogata para ustedes dos? ¿En dónde? No sé. ¡Ah, mira! Está Freelan en el directo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es Freelan en el directo? ¿Qué es Freelan en el directo? ¿Qué es Freelan en el directo? Hola, soy Freelan en el directo. Ahora sí se me llegan los mensajes en el Play. Que no sé, ayer se me había estado agobiado. ¡Ey! ¡Motoneta! ¡Motoneta! Se escucha. ¡Ya lo viste, Nena! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí tengo uno! ¡Ah! ¡Voy muerto! ¡Tienen los frecuentes! ¡Ándale! ¡Por bailar! ¡Por bailar! ¡Por bailar! ¡Atrás uno! ¡Atrás uno! ¡Atrás uno! ¡Está muerto! ¡Ahora nos queda uno! ¡No! ¡Porqué me lo! ¡Rompélelo! ¡Debajo! ¡Rompélelo! ¡Debajo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Le necesitas balas de algo? Ten, ten, yo tengo dos. Yo no tengo dos. Ahí te las dejé. ¡Isaac! ¡Se las dejé ahí, a ti no! ¿Le dieron? ¿Nomás las jugadas? ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Alguien se lea! ¡O alguien echa este botiquín para no desperdiciarlo! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Ahí está atrás de ti! ¡Ciego! ¡Ahí está! ¡Ah, mande! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos, arriba! ¡Pámonos, arriba! ¡La podemos, Ana, eh! no no creo mira ahí enfrente construyeron ya viste vamos a ver pueden ganarla dice el freglar a ver si podemos manda al de este ahí enfrente estan peleando montaña déjale que se mate y luego ya le vemos que es como va que te vas alucinando hay que ir y luego esos patos están bailando el luce y 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 y 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 ahí enfrente nos llegan es uno es uno con son dos son dos por las puertas y 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 dice que le falta 20 de carga de la actualización y lo voy a jugar con nosotros y 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 vente vamos a ver dónde está el siguiente punto y 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 hay un en el árbol y 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